Miradlo Bueno tenemos un tornado en Agarote Temblor loco Esto está pasando en Agarote y ahorita están en las hojas de cine Arriba miren un tornado Como pueden ver están las hojas de cine levantándose por los aires Vienen las hojas de cine miren miren Por ahí va el tornado miren como pueden apreciar Va haciendo desastre en la ciudad de Agarote Miren Miren las hojas de cine por donde andan en los aires Miren Miren Para que vean Prácticamente Está polvoso Allá va Lo que es el sector de San Martín Va levantando Miren Ahí va Se está No aquí se está levantando otro A ver Prácticamente Miren 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 ¡Cállate! 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 ¡Uy madre! ¡Madre! ¡Se le llegó todo a la casa a la doña Betty, loco! ¡Hala! ¡Fu!